Bienvenidos al reporte vial del Ayuntamiento de Tijuana. Tenemos lenta circulación en Aguacaliente y Rosales, Aguacaliente y Cuauhtémoc Sur Poniente. En la mesa Díaz Ordaz y Ramón Alarid, Benítez y Cloutier, Benítez y O'Higgins. Hay desvío por obras en la avenida Internacional por la calle Segunda. Hay que extremar precauciones. Las labores de limpieza de vialidades y desasolve de alcantarilla por lluvia se llevan este día a cabo por parte de las diferentes cuadrillas de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal. En el Ayuntamiento estamos trabajando por Tijuana.